Creo que es muy importante, muy importante mostrarle al mundo que Cataluña no es lo que los independentistas quisieran hacerle creer al mundo respecto a Cataluña. La verdadera Cataluña son ese grupo de intelectuales, artistas, escritores catalanes que hace algunos años crearon lo que es hoy día Ciudadanos, entre ellos estaba Albert Rivera. Y a mí me llena de satisfacción y me llena de orgullo que hubiera nacido aquí, en Cataluña, en Barcelona, un movimiento que es la negación de todos los prejuicios, de todas las fijaciones que tiene el nacionalismo y que es una de las mejores expresiones de lo que es la democracia en el siglo XXI. Una democracia integrada a Europa, una democracia cosmopolita, abierta al mundo y que defiende los valores de la diversidad, de la libertad, de la pluralidad y sobre todo de la coexistencia en la diversidad. Eso es Ciudadanos y que haya crecido tan extraordinariamente Ciudadanos en tan poco tiempo es porque yo creo que ese movimiento joven, profundamente joven, representa los verdaderos valores de Cataluña y de España. Gracias. Gracias.